Frases célebres de presidentes argentinos sobre los traidores a la paz. El movimiento tiene enemigos de afuera y enemigos de arena. Quien no lucha contra el enemigo ni por la causa del pueblo es un traidor. Quien lucha contra el enemigo ni por la causa del pueblo es un compañero. Quien lucha contra un compañero es un enemigo o un traidor. Son muchas veces esta falta de fe en la república, esta subestimación que hacen los propios argentinos de su país. Este pensamiento que lo que viene de afuera será mejor. Es aquí mismo lo que van formando una conciencia de derrota. Porque si nosotros mismos no tenemos esta fe, ¿qué fe pueden tener los extraños? Dedicado a los bendepatrias, quieren que la Nación Argentina sean funcionales a Londres y a Washington.